On the new adventure 3, 2, 1 Buenas cabros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver reseñas de Free Fire con una estrella No, 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 esperen Mentira, no se crean, yo no juego Free Fire Solo vamos a ver reseñas de Free Fire con una estrella el día de hoy Ya que pues la verdad yo creo que no hace falta que yo resuma la comunidad de Free Fire Solo vamos a pasar a ver las reseñas Pero antes La aplicación de Project Z me ha contactado para avisarles de un evento de Minecraft Que si son jugadores de Minecraft estoy seguro que les va a encantar El carnaval de Minecraft ha llegado a la aplicación de Project Z Y obviamente aquí tu servidor te contará acerca de ello Para empezar, entre el 21 y el 23 de Octubre estarán o... Empezarán a ver videos de Minecraft interactuando con las personas de la aplicación de Project Z Entre las 8 y 11 pm Ojo, hora México, yo no soy de México, pero... Hora México Aparte de eso, está la sección de la botella a la deriva Que en la cual, ya sabes tú que puedes encontrar una botella con un mensaje Estará repleto de premios de Mini Coins Y no solo eso, sino que entre el 23 y el 24 de Octubre... Por cierto, soy el Sander del futuro, quiero decir que me equivoqué La casa del sueño no es entre el 23 y el 24, es del 21 al 20 Solo corrijo eso, bueno, ahora sí, ya sigamos Habrá un evento en el cual podrás participar con 2 o 5 personas Ojo, tiene que ser un equipo mínimo con 2 personas y máximo con 5 En el cual tienes que construir una casa y publicarla en la aplicación de Project Z Con el hashtag Casa del Sueño Y obviamente esto tiene que ser una casa o... Obviamente estructura construida por ti No tiene que ser ninguna imagen sacada de Google O si no estará descalificado Sacaremos 9 ganadores y estos serán los siguientes premios El primer lugar se llevará 1720 Mini Coins para Minecraft El segundo lugar será para 3 equipos El cual tendrá 1020 Mini Coins Y el tercer lugar que será de... ¿De cuánto? De 320 Mini Co... Ay, gran gallo me salió Espero te diviertas harto En la aplicación de Project Z Y ojo, no olvides registrarte con el código SAN de CERO Por favor, ¡QUIERO COMER! La aplicación no sirve Te deja descargarlo Ya había comentado muy buenas reseñas en Free Fire Max Hola, esto puede tratarse de un problema No me descarga, ayuda, please Y me dice que no se puede instalar Que pasa que voy haciendo dos cuentas y no se descarga Espero que me puedan ayudar No, la verdad No sé, este cabro La verdad es que está más desesperado por jugar este juego Que por vivir su propia vida Y encima todavía le responden Da asco esta cosa Es muy bien ¿Cómo es que bien? Porque puedes desentenderse un rato y jugar con tus amigos No sé, pero ya una vez le ves la foto de perfil al cabro que puso este comentario Y te das cuenta que no tiene ni 10 años Pay, yo win O sea, pay, yo win Yo gano O sea, ¿cómo? Antes era el mejor juego Y ahora Hola, Ángel Gracias por comentar Te recordamos que el juego es Free to play Ah Oilo Oilo, es free to play Ajá Pero no te escondas por ahí en el ano Las habilidades que valen dinero, bro Emparejamientos malos Que da a los de emulador PC Empareja con gran maestro Que bogean partidas para subir Y les toque de enemigos rangos bajos Eh, no, no te entendí un carajo, bro La arena tiene que quitar a los jugadores carros mancos No le entendí un carajo a este No sé si estará hablando aquí brasileño O no sé Yo creo que por jugar Free Fire Tienes así la mente No, 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 no Eso es una pérdida de tiempo Mejor ponte a aprender inglés No sirve Te empareja con rangos mejores Y hay mucho hacker Es una basura Te frustras mucho Y me gusta Eso no lo recomiendo Esta basura de juego Y yo pensé que sería bueno Resultó siendo una basura Hasta Rablox ¿Qué carajo es Rablox? Y Fortnite le ganan Yo no sé en qué carajo le has visto parentesco para venir a comparar Rablox y Fortnite con Free Fire Lo que no me gusta de Free Fire Es que no regalan emote Eso lo hacen mal Garena Porque hay muchos jugadores que no recargan Vaya a trabajar entonces y se compra usted su emote Su cuenta de Free Fire ha sido borrada 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 ¿Me pueden regalar diamantes por favor? Hola Julián Entendemos lo que nos pide Sin embargo no te podemos regalar ni madres ¡Ah! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Ah! Y luego se andan quejando Y que el juego también es peito win ¡No Julián! No te podemos regalar diamantes Porque si no, el juego de veras Se va a hacer free to play y ya va a dejar de ser Peito win ¡Suscríbete, carajo! ¡Ah! ¡Thirst for aim! ¡Only a fool messes with my!